Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a contaros algunas de las últimas lecturas que he hecho. Vamos a empezar por un libro muy cortito. Es del islandés Sjön. Se llama El zorro ártico. Es un libro de 2003. ¿De 2003? Sí. Es un libro de 2003 y yo había oído solo cosas muy positivas sobre este libro. Está inspirado en leyendas nórdicas, tiene un estilo muy poético. Esto es lo que decían del libro. Para mí fue un poco de excepción. No es que no me gustara, pero fue un poco de excepción. Esperaba que fuese una de mis mejores lecturas, que me encantara. Y, sin embargo, se me quedó un poco desinflado. Es un libro que se desarrolla en varias líneas temporales. Está contado en capítulos muy, muy cortitos. Algunos solamente un párrafo. Y son como mini... Otros son una frase. Son como mini episodios. Y se desarrolla a lo largo de varios días de enero de 1883. Un hombre tiene como obsesión cazar a un zorro ártico. Que no es un animal que aparezca de manera frecuente. Y, además, el propio animal tiene un perfil cazador. Esto es como la línea que une toda la narración. Aunque luego vamos volviendo hacia atrás y vamos escuchando otros episodios y otros puntos de vista sobre la vida de este hombre. Como es un libro tan corto, no voy a decir nada más. Solo que esperaba un poco más de profundidad. Se me ha quedado un poco en la superficie. Pero ya digo que es un libro muy conocido. Es un libro muy reconocido. Y este escritor es uno de los escritores que se consideran más importantes en la literatura islandesa actual. Así que, bueno, hubo cosas que me gustaron. Y hubo cosas de la historia previa de este protagonista que se me quedaron un poco, aunque las sentí yo, un poco forzadas. La parte en la que el hombre está intentando cazar al zorro, que además, bueno, es enero, es un invierno, pleno invierno. Y, bueno, pues imaginaros, todo está nevado, todo hace frío, horrible, hay poquísimas horas de luz. Y esa obsesión y esa travesía y esa lucha contra la naturaleza intentando cazar al zorro sí me gustó. Pero quizá las otras partes me parecieron un poco menos, bueno, eso, que se me quedaron un poco en desilusión. Después quería hablaros de dos libros en conjunto, porque me parece que estos dos libros tienen una cierta conversación entre ellos. Y uno de ellos es La sociedad del cansancio, que es un ensayo filosófico de Byung Chul Han. Y el otro es una novela de la escritora noruega Nina Lique, que se llama Estado del malestar. Por cierto, la ilustración de esta cubierta me gusta mucho y además yo creo que le queda muy bien a la historia del libro. No sé exactamente de qué año es este ensayo, pero la novela es del 2019. Y además esta es una novela que uno de vosotros me recomendó en comentarios en el libro, en el libro, en el vídeo de los escritores noruegos. Así que muchas gracias por la recomendación, porque realmente es una novela que he disfrutado muchísimo y que me ha gustado mucho. Bueno, voy a empezar por el ensayo y no voy a entretenerme mucho porque yo no leo filosofía y aquí no tengo nada que aportar. Más que decir un poco el tema en general, es un ensayo que habla sobre la organización social actual, sobre todo en Europa. Y compara y contrasta con otros modelos sociales previos, resalta el hecho de que ahora mismo somos como esclavos de nuestros propios deseos porque queremos conseguir más en el terreno profesional, con lo cual nos autoesclavizamos en los trabajos que desarrollamos y todo ese estrés y todo ese sobreagotamiento relacionado con el trabajo y autosobreexplotación, según Byung Chul Han, está provocando depresión y ansiedad. Bueno, esto digo muy, muy, muy someramente. Me han pasado dos cosas con este ensayo. Uno, que ha sido para mí, para mi nivel de lectura de filosofía, que es nulo, han sido un ensayo muy académico, es decir, que constantemente hacía referencia a otros textos de otros filósofos que evidentemente yo no conocía. Y eso me ha resultado como una barrera a la hora de entender cuál era su tesis y cuál era su argumento que muchas veces estaba en contraposición de lo que habían dicho esos otros filósofos en sus textos, ensayos y artículos. Y la otra cosa que me ha pasado es que en el tema que yo creía que iba a tratar, que es este de la saciedad del cansancio, sí que hay unas pinceladas, pero se me ha quedado un poco descafeinado. Y mientras lo leía me he acordado mucho de un comentario que una de vosotras me dejó en uno de los vídeos, creo que en el que dije que este es uno de los ensayos que quería leer, que me dijisteis que se os había quedado un poco en sí pero no. Y coincido con esa apreciación. A mí se me quedó un poco sí pero no. Aún así, es un texto que leí con mucha atención, de hecho subrayé mucho, tomé muchas notas y le di bastantes vueltas, pero la verdad es que es un texto que no puedo decir que me aportara nada nuevo en cuanto a las reflexiones sobre nuestro estilo de vida o nuestra organización social actual. Sin embargo, esta novela que podríamos decir que trata del mismo tema, es cómo elegimos vivir dentro de esta nueva organización social que existe, voy a quedarme en Europa, porque principalmente habla de la organización europea, en este caso en particular de la Noruega, y en este estado de bienestar en el que hay un montón de cosas, es decir, cosas entre comillas, que proporciona el estado a sus ciudadanos y cómo los ciudadanos aprovechan o no, utilizan o no esto. Me pareció que este texto me apartó más crítica y más reflexiones sobre el tema que el ensayo. Bueno, pero bueno, ¿de qué va esta novela? La protagonista es un médico de cabecera, trabaja en un centro de salud, es ya una señora de mediana edad, está casada, tiene hijos que ya son mayores y ya no viven en casa, y cuando la conocemos al principio de la novela, que además ella es la narradora y tiene una voz sarcástica, muy hiriente en algunas ocasiones, un poco grotesca en otras ocasiones, en general muy divertida pero a la vez muy crítica. Así que, lo que decía, es que cuando la conocemos ella ha decidido marcharse de su casa, en principio no sabemos muy bien por qué, y aunque tiene varias opciones de sitios donde podría ir a quedarse a dormir, por así decirlo, decide quedarse a dormir en su despacho del centro de salud. Y, bueno, esto genera una serie de reflexiones y de situaciones que son bastante cómicas. No me voy a entretener mucho más sobre el argumento, pero en general es un libro que trata sobre esto, sobre una crítica a este estado de bienestar. Me parece muy acertado que la protagonista sea una médico de cabecera. Es también una reflexión sobre los sistemas de salud estatales y cómo la gente, de alguna manera, ha llegado a un punto en el que, en vez de ser una cosa positiva y una ventaja para poder hacer otras cosas en tu vida, se ha convertido en un abuso. Mucha gente abusa innecesariamente de este sistema sanitario que está a su disposición y de estos profesionales que, bueno, además requieren de muchísimo trabajo para llegar a ser, en este caso, médico. Y a través un poco de estos pacientes, porque vamos viendo la gente que va llegando a la consulta y la gente que, cuáles son los problemas que le cuenta. Muchas veces la gente quiere una solución mágica, no está dispuesta a hacer ningún sacrificio, ningún cambio en su estilo de vida, y, pero todo es culpa del sistema, ¿no? Todo su malestar y todos esos problemas parecen ser culpas del sistema porque el médico no les atiende lo suficiente o no les da la medicina adecuada o, bueno, no es capaz, ¿no?, de ofrecerles una solución a ciertos problemas que algunos de estos pacientes tienen. Por otro lado, también vemos, pues, cómo es su vida familiar, cómo es su relación con su madre, cómo es su relación con su marido y, bueno, a partir de aquí vamos enterándonos un poco de su vida en general. Es un libro que he disfrutado mucho, que me ha gustado mucho y, además, es un libro que se lee muy rápido, es como muy adictivo. El siguiente libro del que os quería compartir es uno de estos libros que tenía medias. Es de la japonesa Hiromika Wakami y es esta novela que se llama Vidas frágiles, noches oscuras, que, por cierto, creo que no tiene nada que ver con el título en japonés, pero, bueno, este libro también me ha gustado mucho. Disfruto mucho de las... del punto de vista o de cómo nos va presentando diferentes puntos de vista esta escritora, en particular sobre las relaciones modernas, se podría decir. En este libro hay cuatro puntos de vista. De hecho, en cada capítulo obtenemos un punto de vista de un personaje. Y se trata de dos mujeres y dos hombres que, de una u otra manera, están relacionados entre sí. Las mujeres son amigas del colegio. Uno de los hombres está casado con una de las mujeres. Y el otro hombre también está, de alguna manera, emocionalmente interesado en una de las chicas. Bueno, hay ahí como un cuadrado amoroso. Y lo que me ha gustado, ya digo, especialmente es cómo juega con los puntos de vista. Y en cada capítulo, cuando escuchamos desde el punto de vista de un personaje diferente, vemos la vida desde ese personaje. Y es un libro sobre las diferentes perspectivas que tenemos cada uno sobre la vida y que, en realidad, son todas válidas y todas tienen el mismo peso. Y otra de las cosas que me parece interesante de este libro es que, en realidad, no conocemos a las personas con las que nos relacionamos. Ya sea porque nosotros no prestamos suficiente interés, bueno, en este caso los personajes, ¿no? Te das cuenta cómo no se conocen realmente unos a otros a pesar de que tienen unas relaciones bastante largas, íntimas y que no es que sean compañeros de trabajo, ¿no? Sino que unos de ellos conviven juntos, otros se conocen desde hace muchísimos años. Y cómo realmente cada uno solamente ofrece de sí mismo una pequeña parte. Hay muchísimas cosas que todos se callan por diferentes motivos. Y al final resulta que, entre ellos, aunque aparentemente cada uno cree que conoce a los demás, nos damos cuenta como espectadores ajenos, ¿no? A sus vidas, que realmente nadie conoce a nadie. Todo el mundo vive como en su mini mundo. Y está un poco encerrado en él, ya digo, por diferentes motivos. Algunos porque eligen no compartir su realidad, su verdad o su punto de vista. Otros porque realmente no les interesa compartir eso, sino que les interesan otras cosas de las relaciones. En fin, que me gustó mucho. Por último, quería compartiros mi experiencia con una lectura que decidí no terminar. Pero, aún así, quiero compartiros mi experiencia de lectura porque quizá haya otras personas a las que sí les pueda llegar a gustar. De hecho, es un libro que tiene opiniones muy contradictorias. Hay gente que le encanta y hay gente que lo odia. Se trata de Los Inconsolables, de Kazuo y Shiguro. Yo de Kazuo y Shiguro solamente he leído Nunca me abandones. Y esta es, diría yo, una de sus novelas más gruesas. Además, esta fue un intento de lectura conjunta con Magui. Digo intento porque ambas decidimos abandonarlo. Yo llegué hasta casi terminar la primera parte. Eso son 170 páginas, más o menos. Pues como un cuarto del libro. Este es un libro muy extraño y un poco experimental. Y es un libro muy obsesivo que todo el rato da, vamos a decirlo así, da vueltas alrededor del mismo tema. Y cada vez las cosas se vuelven más obsesivas, si cabe, y más extrañas. El protagonista es un pianista muy famoso que llega a un hotel, a una ciudad donde tiene programado dar un concierto en unos días. Entonces, a partir de esta llegada al hotel, empezamos a conocer más en detalle todas las personas que trabajan en este hotel. Conocemos a la persona que ayuda con las maletas, conocemos al director del hotel. Y luego empezamos a conocer más sobre las vidas de estas personas que, de una manera extraña, que al menos al principio no se termina de explicar, creo que en ningún momento del libro, este protagonista, esta figura famosa, esta persona famosa, este pianista, de alguna manera parece como si estuviese relacionado con ellos, como si conociese su vida. O sea, más bien parece como si pudiese leer su mente, porque en determinados momentos de repente nos damos cuenta que él sabe lo que piensa la otra persona o sabe lo que le ha ocurrido a la otra persona en otro ámbito de su vida. Que aparentemente, si esto fuese normal, si esto fuese realista, no podrías tener acceso a los pensamientos ni a los recuerdos de las otras personas con las que te relacionas. Este poder, por así decir, tiene el efecto de que las relaciones de esta persona con los demás son muy extrañas, porque él sabe lo que piensan los demás, sabe cuáles son sus, por así decir, los secretos. Hay otro punto importante en este libro y es que todas las personas con las que se va encontrando y se va encontrando con más gente, pues el camarero de la cafetería, luego otra persona que conoce fuera del hotel y demás, todas esas personas esperan algo de él, buscan que él les solucione algún tipo de problema. Algunos relacionados con la música, otros ni siquiera relacionados con la música, sino con otras cosas. Y además, las situaciones y las escenas en las que se ve envuelto, aunque aparentemente son cosas normales, de repente se empiezan a volver cada vez más extrañas y más extrañas y más extrañas. Y es un poco, en ese sentido, el dibujo este raro de la cubierta en el que hay como un laberinto y hay un montón de personas aquí, y hay una figura como grande y a la que todo el mundo aspira, admira, espera algo. Es una representación, yo creo que, bastante acertada de la historia. Con lo cual, es una historia muy obsesiva, muy repetitiva, que en cada escena las cosas se vuelven cada vez más y más extrañas. Yo ya no pude más. Este no era el momento para mí. Quizá en otro momento de mi vida lo retome y lo termine. Pero quería hablar un poco más de este libro porque sí que sé que hay mucha gente a la que este dar vueltas alrededor de lo mismo y ir a la extrañeza y además ir un poco como en círculos, sin terminar de llegar a ningún sitio, puede resultar una lectura atractiva. En cierto sentido, me pasó un poco lo mismo que lo que me pasó con los detectives salvajes de Roberto Bolaño, que ese sí que lo terminé, ese sí lo leí entero. Y también tiene una estructura relativamente repetitiva, tiene situaciones extrañas, aunque este tiene situaciones mucho más extrañas, nada que ver con Bolaño. Y también me pasó que realmente la narración está muy bien escrita. Tanto Bolaño como Isiguro son muy buenos cuentistas, cuentan unas historias que resultan muy interesantes. pero al final un poco estos viajes sin rumbo a los que exponen a sus protagonistas, que esa diría yo que es un poco la similitud entre ambas novelas, a mí particularmente me resultan demasiado angustiosas y llega un momento que me resultan demasiado aburridas. Así que bueno, decidí dejarlo porque además es que es un libro muy gordo. Tiene como casi 600 páginas. Así que por supuesto, si lo habéis leído, contadme en comentarios qué os pareció. Tengo curiosidad por saber otras opiniones, aunque bueno, leí alguna opinión por internet. Y si tenéis o no curiosidad, si lo teníais como en vuestra lista de lecturas, también contadme. Estos son todos los libros de los que me apetecía hablar, de los que más o menos he ido leyendo últimamente. Por supuesto, si os apetece, compartidme si habéis leído vosotros algo interesante, algo que os haya gustado, os haya llamado la atención últimamente. Me despido. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo. Adiós.